Sur de Chile Estos últimos días nuestro satélite captó unas imágenes de nuestro enemigo más activo, y se está armando hasta los dientes, probablemente estén planeando hacer un ataque, la única forma de saber sus intenciones es obteniendo sus códigos de información, para nuestra suerte en 12 horas pasará, una jamera enemiga cerca de nuestra frontera, ahora nuestro objetivo es emboscar ese jamer, ahí está lo que necesitamos, pero pase lo que pase no dejen que se comuniquen, o si no habrá motivo de guerra, comprendido, señor, si señor, vamos bajen rápido, a sus posiciones soldados, ahí viene la jamer, Señor, encontré el código de información, Bien, misión cumplida soldados, vámonos de aquí,